¿Y lavaste los pescados antes de ponerle huevo, maje? Sí. ¿Para que no quede muy salado? Sí. Todo el tiempo se lava. ¿Y vas a hacer el recaudito? ¿Solo vas a hacer el...? ¿Cómo se llama? ¿No le haces por el tepano? ¿Por? ¿Pero si no está en el cuadro? ¿Está echando bomba? ¿Para más? No, jodas. ¿Por qué le haces así de feo y desbolado? Ya no sirve. ¿Ah? Ya quiere nueva. ¿No te limpias ahí? Que lo paga todo el pan. ¿Y cómo, digamos que para hacer ese recaudo moler la verdura o qué le echas? Tomate, chile, cebolla y paño. Ah, no jodas. Y le echas a las especies. Vaya, ¿y eso qué es? Pues las especies, hojas de laurel, de la ching, de la India. Es la especie de relajo, le llaman. ¿Relajo? Pero trae cajonjolín. Trae... Rola de unos cacao para hacer chocolate. No mames, güey. Que no pescado forrado solo se hace para Semana Sangana. Que no solo el pescado forrado se hace para Semana Sangana. Si el pescado forrado se hace para Semana Sangana. ¿Por qué es para Semana Santa, pues? ¿Por qué el pescado forrado solo es para Semana Sangana, pues? Porque es para el tiempo de la cuaresma de Jesús, mamá. No. Vaya, guarute. Pero el pescado forrado, ¿por qué se come en Semana Sangana, así fue? Pues sí. ¿Y mi mamá qué está haciendo allá, pues? Costado. ¿Ese es lo que yo me he preguntado? No, se puede comer carne. ¿Por qué, pues? Porque en el mandamiento lo van. Segura. Es pecado. Muy bien. ¿Por qué no puede comer pescado? ¿Por qué? Ahí viene la... Ahí viene la cristiana. Porque en Semana Santa... Por eso se llama Semana Santa. Porque no se puede comer carne roja. ¿Por qué? La comida típica para esos tiempos es el pescado, ¿no? Es toda la... La levadura, ¿verdad? Todo lo que lleve huevo. Se come el pan sin levadura. Fíjate, según la... La Virgen. Ajá. Hay que comer yepas amargas. Ah, no, hombre. Mora. Ah, pues pura yel tiene que comer. Mora, todas esas cosas. Chipilín. Ajá. No, jodas. Jocelyn, digamos que Juan no se ha casado con una mala mujer. Con una peor se ha casado. ¿No hay allí? ¿Qué tal, cabal? Digamos que una mala mujer es... ¿Qué le de verga, Juan, pues? Cabal. ¿Una mala mujer es esta qué? ¿Qué es una mala mujer, pues, Chiri? Vos que sos... Mujerero, viejo. No, era allí y me ganaron. ¿Ah? No, hombre. Vos, mujerero. Hay mujer que sea mala, hijo. Entonces, el hombre es malo. ¿Entonces cómo puede decir? No, este... ¿Por qué dice que es mala mujer? Pues, gran chilate de toda esta gente. Sí, aquel de la mala mujer. Sí. ¿Por qué mala mujer? No, no es que sea mala mujer. Lo que pasa es que... Tal vez, verdad... Y frío, te le dejo. Depende cómo haya vivido en su casa. Cómo le hayan enseñado. Entonces, tal vez, por eso le pueda... Mala educación tiene que ser. En la cocina, pues, sí. Pero la gente todo dice mala mujer. Es mala mujer. Tal vez no solo se trata de la enseñanza. Espérate. Cuando yo me casé con tu papá, yo no podía lavar ni un pantalón. Entonces... En mi casa no había hombres. Entonces... Mami. Igual que yo. Él era... ¿Cómo yo aprendí a lavar ropa? No aprendí a lavar pantalones. ¿Quién me enseñó nada? No lo habló de mi papá. ¿Pero qué cuesta lavar pantalón? No cuesta nada lavar pantalón. Ah, pero otra cosa. Como lo que es a tu papá. Porque todas las semanas se lo pone el mismo pantalón. Bueno, hijo, no me costó lavar. Un mes, todos los pantalones. Un mes, un mes se lo pone toda la semana. Un día y anda mi arraba de banal. Pero es que aquí se lo pone en el cuarto y allá, allá. Allá. Oye, así tenés que reírte vos, como yo. Ey, vos, entonces, es gran chila, te salvé que va. Pues sí. Mala mujer, dicen. Entonces la chiqui es mala mujer. Es mala mujer. Es malo hombre. Mala mujer. Y cuando dicen es... No hay mala mujer ni mal hombre, sino que es que... La educación, Eva. Construido. Es que es el aguacatero. Si uno de papás es aguacatero, el hijo sale malo. O sea, malo de malos consejos. No hay hijos tampoco. A veces que no. ¿Por qué? Hay papás que son tirados en el tisio. Y los hijos son bien rectos. Ah, no, hombre. ¿Cómo es mi gana y mi papá? Hay papás que son bien... Y es... Recto. Pero los hijos son tirados. Vaya, Jocelyn, es lo que te pasa a vos, ve. No es tirado a vos. Y ceñido, ¿qué quiere decir? Ceñido es que llevas las cicatrices desmarcadas. Este pecado es el pecado medio borrado. ¿Por qué? Porque nadie le lleva huevo. Pero a nadie le gusta el huevo aquí. Ceñido es que te amarras bien el pantalón y vos le damos ejemplo a tus hijos. ¿Y mi mamá qué ejemplo te da, Jocelyn? Vaya. Vaya. ¿Qué más? ¿De verdad? ¿Por qué no aprendiste? Vaya. Vaya, yo puedo mi oficio de costura y todo eso, pero ella no aprendiste. Lo que pasa es que es una mala mujer. Ellas pueden otra cosa que yo no puedo. No se amarró el pantalón. Ajá. Ellas pueden otra cosa que yo no puedo. No, señora. No, señora. No, señora. ¿Cómo, señora? Ya lo está con un nieto. No se amarró el pantalón. Pues sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué acaso tuvo una hija que dijera? ¿Para qué no? O sea, lo... Solo un hijo vagabundo. Ajá. Tirado en las cunetas. No, señora. No, señora. No, señora. Cabal. ¿Qué? Mira, ayer como llevaba sueños cantando ahí, Vanel. Mira, ¿sabes qué me dijo? No iba a cantarlo yo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Cómo? Yo no digo. ¿Sabes qué me dijo alguien por allá? ¿Qué te dijeron? Que yo era chiquita, pero brava. Porque sabía educar a los niños. Los hijos, nosotros solos los educamos. Yo, yo solo me eduqué. Sí, común, ¿no? Bien. Va, Jocelyn. Sí, común, ¿no? ¿Vos sola te educaste, mamá? No voy a ver mucho cuando nos informe. Mamá le dio un puñito de maicillo y nos pegó porque no fuimos a río con vos. ¿Por qué les hechas de ver que es un bravo? ¿Enojada? ¿Qué sacan, bebo? No, también no me dicen que es enojada. El doc me dijo que el día, el doc me dijo que el día. La chica y su esposa me dijo. Son de carácter, brava. A ver, de ir a algunas veces, no. A ver, qué bonita. Ah, Juan, ¿es de preguntarle? Preguntarle, hijo. Y Juan, ah. Ajá. Oye, ese pobre seco de Juan lo hace que estás para ir por acá. Que baila en una pata. Sí, hija. Mami, ¿por qué decías que baila en una pata? Un puro trato, mamá. Le daban un chilillazo en una canilla y bailaba con la otra. ¿No le daban que baila en una pata? Ajá. ¿Por qué, pues? Ahora que le le... Ajá, cabal. ¡Ay, mamá! Ajá. La yo se le callaba el día de mi mamá con el chilillo. Y ya estaba chillando. No, ¿qué era así? ¿Quién era? Pero había uno que se lleva. No. Chillaba antes que se lo pillaran. Yo creo que era Cheyo. Lo decastigando. Cheyo creo que era. ¿A dónde vas al chilillo? Sí. Ya te voy a pillar y chillaba primero. Chillaba primero y después se lo marimbeaban. ¿Qué es que? ¿Siempre lo sonaban? ¡Milso! Sí. ¿Siempre lo sonaban? Siempre se lo sonaban. Y no vas a hacer arroz, pues. Ya lo hice. Ajá. O la tortilla se falta. Es que espero que no hay mucha... ¿Quiero ver el arroz? Arroz como un dongo, eh. De la pata de... Aquí te da el arroz como un dongo. ¿Y por qué no necesitas una torta de huevo, man? Solo de huevón. Oiga, quítalo. El arroz con... El arroz con chipilín. Porque ahí estamos nosotras de arroz, aceite y todo. Y tenemos que agarrar. Es que está carísimo todo. Sí. Yo lo que estoy grabando una vez es que es que uno bicho vea mucha... En el otro video no lo voy a contar. ¿Es todo chorombomba? Sí, en el otro video no lo voy a contar. Es que es payasada. ¿Cuántos años tenías vos? Ya viste el arroz. Estabas morrito. Ya viste, pa. Sí. Mami, ¿por qué no guardas todo ese vergo de cacerol en otro lugar? ¿Y qué en otro lugar? En esos hoyos. Ey, papá. ¿Y cómo? Porque no le he hecho puertas. Hagámosle puertas. Allá hay un vergo de lámina. Pues sí, acá. Compramos un vergo de lámina lisa. Pues sí. Y cuando le pegue, ya se van a empujar las bolajas. Así vamos a hacer, papá. No se va a hacer la deja lámina para puertas. Para que queden bien dobles. Pues sí, pero se va a quedar. Mira, ese bolado, ¿tu papá me lo ha hecho? Sí, vaya, ves. Antes que tuviera esto, eso era mi trastero. ¿Por qué no le volamos toditas a Hondas y las tapaderas las ponemos ahí? Es que vivo, va. ¿Y dónde va a meter todo lo que tengo aquí? Lo regalamos a toda la gente necesitada.